Somos bienvenidos, ojalá que podamos coincidir en algún momento para poner lo que les hace parte. La República Dominicana tiene una gran oportunidad el día 5 y nosotros lo que gravitamos en la política tenemos la responsabilidad de interactuar y tomar las responsabilidades en el momento preciso. Yo he sido una persona que a través de los años he tomado, y aquí los que están presentes lo saben, que me conocen, a través de los años en donde he estado, he tomado las decisiones en el momento preciso. Yo nunca he sido equivalente cuando he hecho algo, lo he hecho de manera seria, honesta y he estado ahí, en todo lo que he estado, en todo. En el caso de Abel, que es mi amigo de muchos años, me visitó, hacía mucho que me visitaba y le dije, pues claro, las visitas siempre son importantes. En el 2012, debo decir que por una coyuntura similar apoyé a Ecolito Mejía, en esa ocasión no se pudo ganar, y regresé al partido reformista, a mi partido original. A veces en los partidos no tienen situaciones que le impiden avanzar, y así como los grandes políticos no tienen partidos como son las grandes obras, que no tienen paternidad, eso es así, y entonces uno en el momento en que lo determine, y uno entiende que ahí es el momento, pues cuenten que yo estaré al lado de los mejores intereses, y que en los próximos días tendrán noticias importantes sobre esto. Gracias.